¡Combia! ¡Vamos a hacerle una rueda, Juanita! ¡Yeah! Hagan una rueda, Juana Porque yo empecé a bailar De esa manera cubana No nos hacen hasta sudar Ay, de este ritmo de la pura sabrosura Muevete, mi negra, que estás cerca de la pura Porque bailando tú eres rey cuando te quieras Con esa grisa con que mueves tus caderas Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es abuso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Y no bailar a Juana, me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Hagan una rueda, Juana, porque yo empecé a bailar De esa manera cubana No nos van a tener hasta sudar Baila este ritmo de la pura sabrosura Muevete, mi negra, que estás cerca de la pura Porque bailando tú eres rey cuando te quieras Por esa gracia con que mueves tus caderas Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es abuso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Vino a ver a la Juana, me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Ven a la playa, sí, mamá gozar allá Olvida tus penas, no te arrepentirás Ven a la playa, sí, mamá gozar allá Olvida tus penas, no te arrepentirás Oye, Columba, Columba, Columba ¡Epa! El maestro Luis Antonio Coyote ¡Míchale, Chabato! ¡El sonido del viento! Estaba en este rato buscando El tema para ser una cumbia En eso ven llegar a Colombia A lo largo que la miro bailando ¡Yeah! ¡Ey sí! El súper cincha me llenó de inspiración Era una fuente de alegría y de sabor Porque Columba se movía con dulzura Con una gracia que inspiraba a sabrosura ¡Viva! Se movía, qué bonito se movía Era fuente de sabor y de alegría Se movía con dulzura Y volvía sin parar Y Columba se miraba y gozaba de verdad Se movía, qué bonito se movía Era fuente de sabor y de alegría Qué bonito vestidito En qué coro cuando veía Pero lo que me gustaba Era como se movía Se movía, qué bonito se movía Era fuente de sabor y de alegría Andrés Cruz Échale, chamaco ¡Vamos! ¡Vamos! Se movía, qué bonito se movía Era fuente de sabor y de alegría Se movía con dulzura Y volvía sin parar Y Columba se miraba y gozaba de verdad Se movía, qué bonito se movía Era fuente de sabor y de alegría Qué bonito vestidito El que Columba traía Pero lo que me gustaba Era como se movía Se movía, qué bonito se movía Era fuente de sabor y de alegría Ven a la playa Ven a la playa, sí Vamos a gozar la playa Olvida tus penas No te arrepentirás Ven a la playa, sí Vamos a gozar la playa Olvida tus penas No te arrepentirás Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quién llegó La buena Salomé Y al ritmo de esta tuya La buena está bailando Aquí estamos bailando No la están mirando Compadre, mira cómo ella mueve la cintura Se nota que esta buena Le sobra esa besura Compadre, mira cómo ella mueve la cintura Compadre Juan, cómo la ve Cómo se mueve sabroso la buena Salomé Compadre Juan, cómo la ve Cómo se amaña esa buena para mover los pies Compadre Juan, cómo la ve Mueve la cintura Con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, cómo la ve Fíjate compadre En las caderas, en la cuera Salomé Compadre Juan, cómo la ve Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quién llegó La buena Salomé Y al ritmo de esa tuya La buena está bailando Aquí está bruso bailando No la están mirando Compadre, mira cómo ella mueve la cintura Se nota que esa güera Le sobra esa besura Compadre Juan, cómo la ve Cómo se mueve sabroso la buena Salomé Compadre Juan, cómo la ve Cómo se amaña esa buena para mover los pies Compadre Juan, cómo la ve Mueve la cintura Con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, cómo la ve Fíjate compadre En las caderas de la buena Salomé Compadre Juan, cómo la ve Señoras y señores Ando cruz En el barito los chamacos ¡Mueno, a ti! ¡Aleluya! ¡Tamaco! ¡Tamaco! ¡Chosti! ¡Varada! ¡Ven a la playa! ¡Ven a la playa! ¡Ven a la playa! ¡No olvidas tus penas! ¡No te arrepentirás! ¡Ven a la playa! ¡No te arrepentirás! ¡Ven a la playa! ¡Ven a la playa! El monstruo del sabor Muchas gracias Regresamos, gracias Y nos vemos ¡Algozado!